Hola, soy Ruben del canal Masai Adventures Channel, hoy te voy a hablar una materia de supervivencia muy interesante. En muchas ocasiones verás muchos tutoriales sobre cuchillos de supervivencia o bushcraft como este que tengo en la mano. Sin embargo, ¿qué es lo que harías si, por alguna circunstancia, pierdes esta herramienta o sencillamente no la tienes a disposición? Existen métodos de circunstancias en los que te enseñaré cómo hacer, por ejemplo, un instrumento cortante sólo con piedras. Si quieres aprender cómo adquirir esta habilidad, acompáñame hasta el final. Lo primero es conseguir una selección de piedras que se puedan tallar para realizar un instrumento cortante como un hacha o un cuchillo de circunstancias. Ciertamente no te sirve cualquier piedra para poder realizar este instrumento. Y aunque muchos tutoriales vas a encontrar refiriéndose a materiales como la obsidiana o el sílex, la realidad es que estos son materiales que se encuentran muy localizados en el ambiente y no los vas a tener disponibles en cualquier lugar. Sin embargo, existen materiales de circunstancias mucho más comunes que te pueden servir para esta tarea, que aunque no son tan ideales como la obsidiana o el sílex, también pueden cumplir la función. Te los voy a enseñar a continuación. En caso de no tener obsidiana o sílex disponible, existen otros materiales más comunes en la naturaleza, como es, por ejemplo, el cuarzo. Habrá que buscar piedras que sean de un aspecto vidrioso o arcilloso, que son las que nos van a servir para realizar un instrumento cortante. Las piedras que no sirven son las que tienen este aspecto grisáceo, opaco y sobre todo muy quebradizas. La superficie de trabajo a emplear para estos casos tiene que ser lo más plana posible para poder tallar la piedra con facilidad, que normalmente va a caer en lascas a medida que utilicemos un martillo improvisado que tendrá que ser otra piedra con un peso considerable y una consistencia que también lo sea, para poder ir rompiendo el material. Y ahora te voy a enseñar los lugares más comunes para conseguir estos materiales. Normalmente, ríos, cursos de agua permanentes o temporales como son bajantes de agua que tienden a depositar el material y acumularlo en un lugar en el que habrá que hacer la selección de lo que buscamos, como es, por ejemplo, una piedra de cuarzo como esta, arrastrada por la bajante provocada por las lluvias del invierno. Y después, en las zonas de costa marítimas o en montañas, se pueden encontrar lugares en los que hay grandes acumulaciones de piedras, como es este caso, en el que también, si vemos con atención, podemos encontrar materiales como es esta piedra de cuarzo que también nos sirve. Hay que decir que cuanto más grande sea la pieza, más fácil será tallar después el cuchillo en lascas. Aunque hay excepciones a esta regla también, que vamos a enseñar más adelante. En general, un cuchillo de circunstancias no tiene por qué tener una forma, digamos, perfecta. Debe ser lo suficientemente útil para hacer cortes básicos, que es lo que necesitaríamos hacer en circunstancias. Y ya después, podríamos ir trabajando un cuchillo de piedra con mango de madera y todo. Sin embargo, las piezas se pueden ir trabajando así, de una manera básica, con un percutor, que vendría a ser la función de martillo, y las piezas de una piedra como las que describí antes. Que tengan una forma acristalada o forma cerámica para poder trabajarla y separarla en lascas, como estas que tenemos aquí. A medida que vas martillando la piedra, te irán saliendo pequeñas lascas como esta, que se pueden ir trabajando después. Por ejemplo, estos guijarros así, ya tienen bastante filo. Ya son bastante útiles para hacer pequeños cortes. Tener una pequeña navaja de piedra, digámoslo así, para poder hacer cortes sencillos, como veremos más adelante. Aquí tenemos otro ejemplo. Mira. Con esto, se puede sacar una punta de flecha con cuarzo. Aquí tenemos otra que se puede trabajar. Y ahora te voy a enseñar cómo se trabaja este material. Vamos a quitar esto. ¿Estás viendo? Las lascas se aprovechan. Siempre. Se limpia un poco la zona. Mira. De la zona. ¡Gracias! 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 En general, aquí ahora ya tenemos la materia bruta con los filos para poder acentuarlos un poco y hacernos una pequeña navaja o cuchillo de circunstancias con esto hay que ir seleccionando los guijarros que más se adaptan a esta función para tener nuestro cuchillo improvisado este por ejemplo para cortes bastos bastaría ¡Gracias! 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 y ahora vamos a ponerlos a prueba todos los guijarros sirven como cuchillo de circunstancias les voy a enseñar ahora como cortar una caña con esto, mira se va trabajando ¡Gracias! 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 se cambia a conveniencia un guijarros por otro ¡Gracias! 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 ¿Ves cómo va revisando el corte? Bien. Listo. Ya está. Sin embargo, esto tiene más aplicaciones, como van a ver ahora. Y ahora, esta pequeña verdura, observa. Bien. Bien. Y ahora, vamos a hacer una demostración con esta planta verde. A ver, que se vea bien. 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 Listo, como ves, el corte hecho con simples guijarros de piedra convertidos en navajas improvisada. Y bien, esto ha sido todo sobre cómo realizar cuchillos y hojas cortantes improvisadas con piedras. Si te ha gustado este vídeo, por favor, dame un like, suscríbete al canal, compártelo y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.